Hola, soy Lina Montedoro de Picarones Lina. En esta oportunidad estamos volviendo a reactivar nuestro negocio y tenemos variedades de picarones. Siempre la empresa se ha caracterizado por hacer las variedades de picarones apoyando a los pequeños agropecuarios. Y quiero agradecerte a Meche TV, justamente darle muchos saludos, esperando que se encuentre bien de salud, esperando a que siempre sus éxitos sean formidables en las comunicaciones, porque por medio de la comunicación es que el Perú y el mundo se llega a enterar de todo lo que nosotros, los pequeños empresarios, podemos hacer algo por nuestra gastronomía. Más que nada, ahora con todos los protocolos que venimos trabajando con el Ministerio de Salud, son muy estrictos cuidando la salud del cliente. Y eso les agradezco a Meche TV, porque yo sé que es una gran emprendedora, una mujer emprendedora que nos apoya a todos nosotros, los pequeños emprendedores, para salir adelante. Muchas felicitaciones.